Hoy las autoridades electorales en materia de procesos electorales han sido muy fuertes al señalar que si hay algunas cuestiones que generen descontento, que generen señalamientos que no están acreditados y algunas otras cosas son causales de delitos y eso es importante decirlo porque luego pareciera que todo se vale en una contienda electoral y tiene que haber el margen y un margen de respeto amplio en donde mañana pasado los dichos de cualquiera de los candidatos les puede traer consigo alguna sanción administrativa o hasta del ámbito penal. La realidad es que los que tienen hoy las palabras son los juzgadores en materia electoral y créanme que conociendo los antecedentes en algunos otros estados yo sí creo que deberían de bajarle a su nivel de señalamientos en el tenor de que lo que esté acreditado lo puedan decir y lo que no que mejor no lo comenten porque si no siempre va a haber una afección y el afectado puede recurrir a estas instancias. Porque las campañas de desprestigio, de señalamientos por lo general contribuyen a un ánimo de no participación, de abstención. La verdad es que creo y el llamado que les hacemos desde el Congreso, el Estado, representación popular donde tenemos la confianza de los ciudadanos es a que pues suban el nivel de las campañas, sean propositivas, busquen la manera de llegar a la mayor cantidad de ciudadanos y evidentemente pues entiendo, es política, este tipo de situaciones va a estar siempre presente en un proceso electoral pero lo más sano creo yo hoy para Aguascalientes es que se llene de propuesta el Estado y no de acusaciones que en muchos casos son infundados.